Ya empezando a comer, obvio, comer es mi pasión Buenos, buenos, buenos Venimos a comer, estamos en el Supercomadorx Y encargamos un jugo de piña y un jugo de naranja Fui y agarre una hojita de elote, chicharo, calabaza, champiñón, zanahoria, brócoli, macamole, una salsita, no sé qué es Unos panecitos, que le eché aceite de oliva con pimienta Y una pasta de tomate con un gustón de pan Miren esto, es de lindo Muy bueno, ni idea Ok, los chicharos no saben tan buenos Pero como que pudieron haberlos sazonado con algo, no sé Porque saben, no sé Nada más no saben tan buenos Y para un poquito más, aquí arroz Agarre otra vez pan con camole, un tomatito Y miren esto, con la vasita Acabamos de terminar de comer ¿Cómo están? Andale Este, ¿te gustó tu comida? ¿Cómo está tu comida? Sí, estuvo delicioso Primero agarre un poco más de ensaladas Y ya después fui por comida Un poco de calabacitas rellenas Unas verduras salteaditas muy ricas Unos nopales encebollados y otras cositas por ahí Wonderful ¿Cuánto le das? A un 10 de 5 A mí igual me gustó todo lo que comí Solo los chicharitos de repente es como que no sabían tan buenos Pero, pues yo le doy un 9.7 por esos chicharitos Pero estuvo muy buena, muy buena El pancito con la chalsita estaba muy buena Esa super playera me lleva al primer sponsor de mi canal Mi amable y hermoso hermano Que tiene su canal de más, de más, de casi Se llama Catenarius Y tiene varios videos de ejercicios De cálculo De experimentos Del sistema solar De geogebra De ingenio matemático Y otros experimentos muy interesantes Miren, miren Esta es mi parte favorita ¡Wow! Me encanta, me encanta Miren, ¿quién no querría suscribirse a un canal como este? ¡Hello! Miren, también hay otros experimentos aquí Más de la galaxia Miren este arte Miren Miren, miren ¡Qué ermo! Más experimentos ¡Qué ermo! ¡Qué ermo! Miren El arte de las matemáticas ¡Wow! ¡So beautiful! Así que por favor suscríbanse Ya, ya Ahorita mismo, ahorita mismo Vayan a la descripción del video Véanle clic al link y suscríbanse Suscríbanse ya Ya, ya, ya ¿Qué opinas de la noche? ¿Qué opinas de la noche? ¡Qué hora de la noche! ya sonríe nos metimos un rato al albercal de hecho nos subimos primero pero nos regañaron y nos dijeron que bueno no nos dijeron nada solo nos quitaron supongo que porque somos personas más grandes más adultas y después nos fuimos a esa pero ya salimos porque fuimos por las playas ya las tenemos llegado a la playa aquí en playa del carmen ya estamos aquí instalados en el hotel barceló y nos tocó la fortuna de que no hay sargazo en la playa está muy limpiecita la arena blanca y el mar turquesa y azul esta arena no está tan blanca pero esta de acá está más blanca ah mira si hay tantitos sargazos y nada si yo le decía a mamá que si había mucha diferencia entre la arena de aquí y la de ella y yo y ella no ok fuimos al super mar al super mar al mar fuimos al mar y ya regresamos del mar donde la vida es más sabrosa dicen que les duele las piernas yo no sé por qué les duele las piernas a mí a mí lo que me duele son los pies tu comida tu bebida y el pan interesante encontramos un pan de gluten free y está bueno o sea está raro tiene una textura rara tiene un sabor raro no sabe mal está raro lenteja arroz cubano arroz amarillo no sé cómo se llamaba tomatito champiñón papas unas cuantas de chubillas y unas tortitas tortillas bueno ya llegamos ya estoy aquí en el cuarto con todas las lámparas y este y estaba muy bueno muy bueno todo la verdad la primera vez me servía algo que no entiendo ni qué fue así que solo grabé la segunda vez de todos modos me servía muy poquito la primera vez y y la verdad los champiñones estaban mejor que los del mediodía muy muy buenos muy buenos y y y y y y y